¡Oh, oh, 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 oh! ¡Chez Sudaca! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Chez Sudaca! Buenas, parceritos de Colombia. Somos los Chez Sudaca desde Barcelona y los queremos invitar a todos a nuestra primera visita a Colombia. Nos vemos el día 19 de abril en la sala Latino Power de Chapinero y el 26 en el festival Viva el Planeta en la Media Torta. Allá los esperamos y arriba la vaina hasta que choque China con África. ¡Colombia! ¡Colombia!